Música ¿Están prontos? Vamos ¿Papá hay la tele? Esta semana no hay tele ¿Qué? Que esta semana no hay tele Tenés todo el año para mirar tele ¿Vos te llamás? Lucía ¿Te gustó? Susana Lucía, mirá levantar la mesa ¿Cómo? No abres las cartas Pará, ¿dónde vas? No sé ¿Vamos a dar una vuelta? Bella historia de amor ¿Tmayın la mente? No ¿Carías ہو? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video